A primera vista es como cualquier otro, pero es el balón oficial del Mundial de Brasil. Es más colorido que los anteriores y su nombre refleja el orgullo nacional de los brasileños. Brazuca es el objeto que a las estrellas de fútbol más les impresiona del torneo más importante del planeta. La pelota fue diseñada por el alemán Johan Raff, gestor de producto. En el diseño influyeron tres cosas. Lo más visible son las bandas que envuelven la pelota. Eso simboliza la manera fluida que tienen los brasileños de comunicarse. Pero también son como las cintas de la suerte, muy famosas en Brasil. Luego, por supuesto, los colores y todo el tema de las estrellas, que en Brasil juega un rol muy importante. El equipo de diseño de Adidas al mando de Johan Raff en la localidad de Herzogenaurach, cerca de Nuremberg, trabajó más de dos años y medio en la famosa esfera, hasta que llegó a la producción. Pero no solo el look es nuevo, sino también la estructura de la superficie. Es una construcción de seis piezas idénticas cosidas. El cosido es decisivo para que la pelota vuele de manera uniforme y estable. Mientras más regular sea la distribución, más estable vuela la pelota por el aire. Por eso fue especialmente importante desarrollar una puntada larga y una distribución uniforme. Los prototipos fueron probados a fondo en el laboratorio de investigación antes de que se enviaran los balones a Brasil. Una máquina especial comprueba que la pelota sea perfectamente redonda, simétrica. Y un robot de tiro chequea las características de vuelo. Además, se hacen ensayos con futbolistas profesionales. El trabajo que más tiempo nos tomó fueron las pruebas en el campo. Visitamos equipos en la Bundesliga alemana y en Estados Unidos. Y hace dos años ya probamos la pelota en Brasil. Estas cosas toman mucho tiempo, pero sirven para ir resolviendo los diferentes pasos y para estar seguro que podemos entregar la mejor pelota que podemos ofrecer. Le pedimos a los jugadores del club amateur Blauweiss Perolina que comprueben si realmente es el mejor balón. En el centro de Berlín lo probaron varias veces por semana. El diseño me gustó. Es muy colorido y refrescante. Se puede jugar muy bien con ella. La pelota está inspirada en una pelota de golf. Es como ondulada. Tiene más estabilidad al momento de patear un poco más, diría yo. El estampado es más regular. Esta otra es más irregular. Cuando le pegas, hay algo irregular. Nosotros tenemos una pelota parecida cada fin de semana. Es la pelota de la Bundesliga, que en realidad es casi igual. La superficie se siente muy diferente en comparación con las pelotas con las que entrenamos. Por eso dejamos la pelota de la Bundesliga y nos quedamos con esta. Para llegar a la brazuca, el camino fue largo. Desde hace más de 2.000 años, la gente en China ha jugado con pelotas rellenas de plumas y pelo. Hasta los años 60, las pelotas de los mundiales eran de tiras de cuero. En 1970, Adidas produjo por primera vez una pelota oficial para el mundial con nombre propio. Lo especial es algo que muchos no saben. Esa fue la primera pelota blanca que se fabricó con pentágonos negros. Fue para poder verla mejor. Esa fue la novedad. Ahora la conocen todos, pero fue la primera pelota de este tipo que se utilizó en un mundial. Hasta ahora se ha logrado imponer como una pelota de diseño clásico. Los balones se siguieron perfeccionando de torneo en torneo, de cuero a material sintético, de blanco y negro a multicolor. Adicionalmente, el equipo de Adidas diseñó una pelota especial para la final. En la final, las emociones están a mil. Por eso la explosión de las piezas de la pelota con sus colores y los pequeños detalles. La idea es hacer volar una vez más toda la emoción, como un baile, como la samba, como el despliegue de muchas emociones. Los diseñadores se inspiraron en el lenguaje de las formas del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y en la cultura y el paisaje cuando viajaron por el país anfitrión. La pelota es el símbolo de un mundial y creo que es correcto tomar en cuenta un poco la historia del país organizador y rendir un tributo. Al decir, esta es la pelota con la que se jugó en este país. Da igual si es un símbolo, un producto de alta tecnología o un simple balón. En el mundial, brazuca es el objeto de toda la atracción.